Prepara esta receta con patatas de una manera diferente, te sorprenderá el resultado por lo deliciosa que queda. Comenzaremos esta receta cortando dos patatas en rodajas, así de esta manera como lo estoy haciendo, como pueden ver ya yo los tengo retirada la cáscara y bien lavado, y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos aceite en una sartén mediana, y una vez que el aceite ya esté bien caliente, agregaremos las patatas que teníamos reservada, y la doraremos muy bien de ambos lados. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad ves nuestras recetas. Para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta, le agregaremos una pizca de sal, una cucharadita de paprika, y mezclaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, les invito a que preparen esta deliciosa receta en casa, porque a pesar de lo deliciosa que queda es muy fácil de prepararla. Ahora, agregaremos cuatro huevos a temperatura ambiente en un recipiente mediano, mezclaremos muy bien hasta romper los huevos, así de esta manera como lo hago. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Por otro lado, cortaremos siete tomates cherry por la mitad, para luego cortarla en cubos pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy. Y una vez ya lista, la agregaremos junto a los huevos que teníamos reservada. También cortaremos un poco de cebollino finamente. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Y una vez ya lista, la agregaremos junto a los demás ingredientes. Agregaremos 200 gramos de queso crema, sal al gusto, pimienta negra al gusto, y mezclaremos muy bien hasta que todos estos ingredientes se incorporen por completo. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora, daremos la vuelta a las patatas, y la dejaremos que se terminen de dorar del otro lado. Y ya en este punto, agregaremos la mezcla de los huevos, y la esparciremos muy bien por toda la sartén de forma uniforme. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 15 minutos a fuego bajo. Y una vez ya pasado el tiempo, le daremos la vuelta con la ayuda de un plato. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Agregaremos queso mozarella por encima, la cantidad es al gusto. También le agregaremos un poco de perejil picado, taparemos nuevamente la sartén, y la dejaremos cocinar por 5 minutos a fuego medio. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.